Hoy están haciendo las niñas una fiesta acá. Mijael, ¿qué fue Tomer? Eiffel, ¿qué leen? Mijael, ¿qué leen? Mijael, ¿qué leen? Hola, ¿qué leen? Hola. ¿Voltea y me dice hola? Hola. No, acá mira me. No, 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 no. No, 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 no. ¿Voltea... No, 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 no. Nego. ¿Qué? 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 No, no encontré. Seguro dejé mis anteojetos ahí, ¿ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.